¡Lo único de arte! ¡Lo único de arte! Sí, claro, la astrología es una profesión. Mirá, yo empecé allá por los 90, y nunca, la verdad es que nunca me imaginé que me iba a dedicar a la astrología, yo estaba estudiando pintura y arte precolombino, siempre mi camino fue el del arte, y así me topé con el tema de la astrología y el calendario maya, y empecé a estudiar toda la astrología de ellos y bueno y de pronto nada como empecé a aparecer en programas de televisión, diciendo sobre el tema del horóscopo maya, bueno, ahí me hice conocido, o en el 97 cuando estaba en Movete con Georgina Barbarosa en América, y fue como así el espandrazo a partir de ahí no paré nunca de trabajar en distintos canales con conductores con Movetechina, Carmen Barbieri estuve en radio con Jorge Rial bueno no sabían como decirme el maya, el maya, solo me quedó el brujito maya mirá Capricornio lo que se va Capricornio en general, todos los Capricornianos están haciendo como algunos cambios en su vida, así que puede ser de que para esta conformación de este equipo en noviembre nos dé algunas sorpresas con algunas con algunos cambios estratégicos así que esto puede sorprendernos del Capricorniano estoy contigo tengo récord absoluto de predicciones cumplidas este porque me vienen invitando los chicos de T6 Sport del programa No Todo Pasa No Todo Pasa con con el divino de Diego Díaz que tiene una buena onda total este y nada y se dieron se dieron ya un acierto tras de otro tanto el River Boca tanto con con es el partido Argentina Brasil bueno fue un acierto detrás de otro así que este y el último bueno fue este este River pasaba a la final y pasó a la final ahora lo que me fueron contando yo aparte lo gracioso es que yo este todo lo hago por a través de la astrología o sea yo me fijo como están la posición de los planetas de cada uno de los equipos y con eso este elaboro las predicciones pero yo viste mucho de fútbol no entiendo siempre le pregunto que y cuáles son los jugadores me pasan los nombres de los jugadores me pasan la fecha de nacimiento para poder levantar el estudio astrológico y ahora me cuentan de que tal vez todavía no está definido contame si vos sabés tal vez sepas más que yo todavía creo que no está definido el lugar ¿no es cierto? la sede se definió es el Lima y está definida para el 23 habría que evaluar se viene como un partido que va a tener como desafíos extras como es la altura se habían hablado ¿no? de todo eso así que vamos a ver cómo le va a cada uno y también los planetas de Flamingo a ver quién tiene mejor aspecto planetario